¿Le debes dinero a la IRS y no lo puedes pagar? Escucha este video, puede ser que exista una solución. Quédate hasta el final del video, dale un me gusta y comparte. La oferta en compromiso Si no puedes pagar una deuda tributaria en su totalidad, es posible que puedas hacer una oferta en compromiso. Un OIC, por su sigla en inglés, pero debe considerarse como el último recurso. No se deje engañar por mucha gente que quiere sacar partido económico de su necesidad. Una oferta en compromiso es un acuerdo entre un contribuyente y el IRS, en el cual el IRS acepta un pago menor al monto total de la deuda tributaria, como liquidación de la misma. Sin embargo, la cantidad de ofertas aceptadas ha disminuido constantemente y el defensor del contribuyente cree que los contribuyentes son disuadidos de presentar solicitudes debido a los onerosos requisitos de divulgación y otros requisitos de la solicitud. En general, hay una tarifa de solicitud de 205 dólares, con algunas excepciones, que el IRS pretendrá a menos que la oferta no pueda ser procesada. También se requiere presentar un pago no reembolsable con la oferta en el formulario 656 y esto ha sido fuertemente criticado como una de las principales razones para reducir el acceso al programa de las ofertas en compromiso. Hay dos opciones de pago. Puedes realizar un pago inicial en el formulario 656 equivalente al 20% de una oferta global y el saldo se pagaría en 5 cuotas o menos después de los 5 meses posteriores a la aceptación del IRS. Alternativamente, puede optar por la opción del pago periódico que requiere que presentes el primer pago propuesto por el formulario 656 y después del resto de la oferta en un plazo de 24 meses. Debes realizar pagos regulares de acuerdo con tu oferta con la propuesta mientras que el IRS considera tu solicitud. Estos pagos iniciales no son reembolsables. Incluso si retiras la oferta antes de la aceptación del IRS o si el IRS rechaza la oferta en compromiso. Se aplicarán a tu deuda tributaria las únicas excepciones a la tarifa de solicitud y los registros de pagos iniciales son Número uno, para personas con bajos ingresos que certifiquen que sus ingresos están por debajo de los niveles de pobreza. Y Número dos, el contribuyente que presente una oferta en el formulario 656-L basada en las dudas sobre la responsabilidad tributaria. El IRS, así como el Departamento del Tesoro y el Defensor del Contribuyente ha sido solicitado al Congreso la legislación para eliminar los pagos iniciales obligatorios y los fundamentos para una oferta en compromiso tienen que ser claros. El IRS tiene la autoridad para resolver o comprometer por una de las siguientes razones. Duda sobre la responsabilidad tributaria. Duda sobre la cobrabilidad y administración efectiva de impuestos. La duda sobre la responsabilidad significa que existe duda en cuanto a la corrección de la evaluación tributaria del IRS. La duda sobre la cobrabilidad significa que es posible que nunca puedas pagar el monto total del impuesto adeudado, incluso cuando no hay duda de que debes el impuesto y podrías pagar la cantidad completa. Puedes solicitar una oferta en compromiso por motivos de administración efectiva de impuestos. Si el cobro del impuesto completo te causaría dificultades económicas o si existen circunstancias excepcionales que harían que pagar el impuesto completo sea injusta e inequitativa. Seguiremos aprendiendo sobre la oferta en compromiso y los planes de pago al IRS. No te pierdas de estos videos. Dale un me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. Nos vemos pronto.